Hola, mi nombre es Juana Mari y soy guía turística. Estoy harta de no recibir a turistas procedentes de todos los puntos de España y de todas partes del mundo. Harta de no poder mostrarles nuestro increíble patrimonio. Ponte la mascarilla y evita aglomeraciones para que los hospitales y las UCI se vacíen y volvamos a ver nuestras calles llenas de viajeros. En tus manos está evitar que la situación empeore aún más. ¡Gracias!